Bueno, ella ayer se fue sometida a la cirugía, la cirugía estuvo muy bien, fue una hora de cirugía, la bebé no tuvo complicaciones y bueno, se realizó lo que un poco el traumatólogo había esperado, que era tratar de conservar lo más que se podía y bueno, eso fue lo que se intentó y se retiró todo lo que era el tejido muerto del pie, que ya no tenía, no, la verdad que ese era un posible foco de infección a largo plazo, así que bueno, se mantuvo la articulación, se realizó el muñoncito, hoy ya el doctor temprano, a las 8 vino el doctor Maletti, que es el doctor que la operó, ya hizo la primera curación, la encontró bien, la bebé pasó una muy buena noche, está muy estable, así que el siguiente paso por nuestra parte es tratar de ir retirando el respirador, que es la, capaz la parte más invasiva que le queda, pero bueno, eso fruto también de que ya es una prematura, es una bebé de 1,4 kg, de 31 semanas, o sea que de a poquito, en la medida que ella quiera respirar sola, nosotros la vamos a ir dejando y el respirador se va bajando de eso, capaz tarde unos días, hay que ir viendo y bueno, eso también nos da un poco más de tranquilidad porque la bebé puede estar en brazos de su mamá, al tener menos complejidad, el vínculo con la mamá es distinto porque la mamá la puede levantar cuando quiera, ahora la puede, o sea, no es lo mismo, la puede tocar, la puede acariciar, pero no es lo mismo que tenerla en brazos. Cuando se habla de que se sacó, bueno, parte del pie, a futuro, ¿qué posibilidad tiene la chiquita de una prótesis, por ejemplo? El traumatólogo les expresó a los papás que el pronóstico en relación a la motilidad de la pierna es muy bueno, que puede llegar a tener la movilidad de una pierna de un paciente que tenga el pie entero, o sea que tenemos esperanzas de que sea así porque, por supuesto, día a día hay que controlar la cicatriz porque es un bebé prematuro que no tiene las mismas respuestas y las mismas defensas que un paciente de término o un chico más grande, entonces hay que ir controlando, haciendo las curaciones, a su vez todavía tiene parte de la piernita algunas quemaduras que las está controlando el cirujano especialista en quemados, porque no nos olvidemos que también afectaba la pierna, toda la quemadura que tuvo, así que bueno, pero las perspectivas son buenas, son buenas. ¿Y cuál es el estado en el que, más allá de las quemaduras, el estado de salud general en el que llegó la chiquita? Nosotros ya la recibimos de la clínica Pasteur, el primer escalón lo tuvo allá en la otra institución, acá, bueno, llegó conectada un respirador, con un drenaje, con toda la, ya se había iniciado allá el tratamiento inmediato de las, sobre todo de las curaciones, pero ya enseguida al ver que las quemaduras habían sido tan profundas, ya el cirujano de quemados había expresado que lo más probable que parte del piecito, incluso se pensó que mucho más, que capaz era de por debajo de la rodilla que había que hacer la cirugía, por suerte no fue así, pero la evolución fue una quemadura grave. ¿Y este tipo de operaciones es habitual en la clínica o fue algo excepcional? No, nosotros acá no hacemos porque los bebés, acá tenemos un servicio de neonatología y los bebés de neon en general, o sea, la verdad que ese tipo de quemaduras no suelen sufrir.